xd xd Hecho xd 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 a mi ya me paso mas de una vez entrar a un restaurante chino y decirme chino quiere usted probar mi polla me encanta comer pollas chincheto porque crees que ha ascendido en mi trabajo vale porque me pegue me fui un dia a comer a casa de mi jefe y me pegue toda la noche comiendole la polla que te estaba diciendo ah lo de la polla del chino tu te vienes en mi casa chincheto me comes la polla y no te has comido una polla como la que te he preparado en la vida no hay nadie que en un momento dado de tu vida te diga no te comas una polla que a mi me gusta tener aventuras contigo man quiere venirme a casa y comerte mi polla eso no es una aventura tracho eso es una puta desgracia para ya por favor olvídame cabronazo déjame en paz puto perturbado de mierda si tu entras en un restaurante chino y un chino te dice que si quieres tú probar su polla no te asustes no este buscando una relacion homosexual ni estable ni inestable ni de una noche lo unico que quiere es que puedes el plato del dia que probablemente sea pescado muy rico por cierto me encanta comer pollas Hasta aquí Bueno, pues frase que me puedes sacar eso de contexto Cuando te dé la gana Y utilizarlo en tu beneficio Porque vamos, es que más claro El agua